El programa de asistencia crítica en este año y medio viene asistiendo a nuestras familias en eventos climatológicos adversos como puede ser nevadas, sequías, la bajante del río Paraná que nuestros pescadores y nuestras pescadoras artesanales sufrieron graves consecuencias. Está siendo el programa herramienta para aquellas situaciones como el COVID. Muchos de nuestros productores y productoras venden en ferias muchas veces ligadas al turismo y durante mucho tiempo se vieron imposibilidades de seguir vendiendo. Entonces el programa de asistencia crítica dio herramientas para volver a insertarse y volver a producir para llegar a esas ferias. Y también ha sido herramienta para aquellas situaciones, por ejemplo, de mortandad de animales, situaciones como puede ser ataques de plagas y enfermedades en los cultivos, como puede ser recientemente venimos trabajando con el CENASA en el Plan Nacional de Erradicación de Bruselosis donde el programa asiste con fondos para reponer aquellos animales que dieron positivos de Bruselosis. Los sujetos de derechos de este programa necesitan tener o estar inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, el RENAV, necesitan tener una cuenta bancaria para poder, desde el Ministerio y desde la Secretaría, poder transferirles los fondos y a su vez necesitan un presupuesto que nos den la idea y el fundamento de qué materiales, insumos, máquinas o herramientas necesitan reponer que ese evento ocasionó destrucción, rotura o la necesidad de repararlos. Esos serían los requisitos básicos que necesita. Obviamente todos los agricultores y agricultoras son asistidos por nuestros técnicos y técnicas en territorios quienes van a certificar que el evento ocurrió, que van a certificar las roturas en el caso de que las hubiere y acompañan muchas veces a los productores y productoras en la elaboración de los papeles, en la inscripción, en el caso de que se requiera y sobre todo desde la dirección de formalización de nuestra Secretaría. Muchos de nuestros productores no tenían cuenta bancaria y desde el convenio de inclusión financiera que se ha firmado en la Secretaría con el Banco Nación muchas de nuestras familias de la agricultura familiar, campesina e indígena puedan tener esa cuenta bancaria donde se transfiere los fondos.